Hola, buen día a los amantes del jardín y de la huerta. Hoy les voy a hablar de la tierra de diatomeas, que es una roca sedimentaria silicia conocida como tierra blanca y es usada como insecticida. Cuando adquirimos la tierra de diatomeas es importante que sea 100% natural. Esto quiere decir que no ha sufrido ningún proceso que pueda alterar su composición. No debemos usar la tierra de diatomeas calcinada, que es la que se utiliza en los filtros de piletas. También es importante que el envase contenga todas las especificaciones e indicaciones de uso. La tierra de diatomeas está formada por microfósiles de diatomeas, que son algas marinas unicelulares que secretan un esqueleto silicio. Esa pared celular de sílice, llamada frústula, tiene una gran variedad de formas que le da distintos aspectos al microscopio. Se usa como insecticida para el control de plagas y también como fertilizante porque tiene un alto contenido de minerales y micronutrientes que mejoran el suelo. Para controlar plagas terrestres utilizamos 100 gramos por metro cuadrado de suelo y se aplica con una talquera. También se puede pulverizar a razón de 40 gramos por litro de agua para plagas aéreas. Como insecticida no genera resistencia. Como fertilizante se puede espolvorear la tierra a razón de 40 a 50 gramos por metro cuadrado de suelo. La tierra de diatomeas es un insecticida orgánico, pero debemos hacer una aclaración. Como insecticida no selecciona la fauna benéfica, por lo tanto decimos que es orgánico pero no ecológico. Se adhiere al insecto y lo mata por deshidratación. Con su cobertura de sílice perfora la capa de queratina que cubre a los insectos y los líquidos corporales escapan. Se usa en huertas y en espacios públicos porque no deja tóxicos y es biodegradable. Yo igual aconsejo usar guantes, anteojos y barbijo porque puede provocar irritaciones. Entre las plagas que controla encontramos pulgones, cochinilla, arañuela roja, nematodes, langostas, mosca blanca, hormigas, babosas, caracoles y lamentablemente también los benéficos como orugas, vaquitas, etc. Como insecticida preventivo se aplica una vez por mes. Si la plaga está instalada se coloca cada 15 días. Espero que nuestro video sobre la tierra de diatomeas orgánica los haya informado con claridad. Les deseo unas muy felices fiestas y hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.